Hey que tal a todos como estan? Bien pues este es un tutorial de como hacer el efecto de la espada de Star Wars Es el primer tutorial asi que bueno espero que les guste Si ya se que hay muchos tutoriales de Star Wars pero bueno este es especial Y asi esta el efecto Asi es este efecto vamos a hacer hoy Primero añadimos el archivo con importar archivo o control i Ya añadido Lo adaptamos a la linea de tiempo Y bueno aqui lo añadimos Y ponemos un solido Un solido pues negro Bien ahora Para que va a ser el solido negro Para hacer Poderle poner al color de La espada Después añadimos otro de color Blanco Y el blanco En el blanco Que vamos a hacer Pues Toda la parte del tubo Taparla Con 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 Y pues Irlo moviendo por Fotorama Pongamos 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 Y Y conforme Y conforme Nos Conforme nos Vayamos Ir moviendo el solito creo que este es el efecto mas complicado ya que te llegas a tardar horas en la red bien, y esto esta igual casi igual y ya no vamos a observar es muy poquito pero lo que importa es el efecto una vez hecho esto vamos a ver calado de mascara y después iremos a desplandor o blow no se como sea no se configurado y de ahí ponemos este sólido negro y de ahí abrimos avanzamos para una nueva composición para poder poner color color que queramos ahí podemos volver a poner un desplandor si queremos pero ya creo que sería mucho copiamos el archivo con control c y pegamos un control d ahí ahí lo ven podemos poner un desplandor un desplandor pero no lo recomiendo vamos a equilibrio de color y cambiamos a ver color ¿puede ser este? lo ven y aquí pues le podemos cambiar el contraste al el video pues de aquí dejamos lo así y aquí creamos nuevo capa de ajuste y recortamos lo que sería la luz del sable la espada vamos a curva y este muy bien ¿se ve? nos vamos a máscara acá al lado de máscara unos 43 más o menos un poco menos a menos ¿ven la diferencia? y bien pues eso sería todo y sería lo que vendría haciendo pues el sable aquí está podemos añadirle si gusta un sólido negro usamos de eye.copylab optical pairs o eso así y ahí vamos a bueno ya cogemos el que queramos yo voy a poner este que me gusta un color un poco más ok y aquí elegimos todo 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 lo que queramos ponemos el color ponemos así ahí entonces ponemos ok ya de ahí bueno lo guardamos y ya de ahí pantalla podemos ponerlo aquí sobre todo el efecto en el plano y lo podemos regresar pero pues si no está muy bien un poco más está moviendo ahí está ¿lo ven? y pues aquí está nuestro efecto de espada perdón nuestro efecto de espada es este ya que cada quien pone lo que quiera este es espero les haya gustado el tutorial suscríbanse al canal y vean todos los otros videos muchas gracias y nos vemos hasta la próxima yo me despido mi nombre es Max gracias